El pasado viernes se hizo viral un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra de Patti Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Manjarrés. ¡Ay, señores! Es que esto está de no creer. Ya todos sabemos que el fin de semana se giró una orden de aprehensión en contra de Patti Chapoy y sus compañeros en conducción. Ahora lo que no nos quedó claro es quién es el causante de todo esto. Pues fue la misma Patti quien dijo... Una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes, porque somos un medio de investigación. Dejándonos con más dudas. Entonces nos pusimos a investigar y hay tres posibles sospechosos. Y tú nos vas a ayudar a descifrar quién es. ¿Quién será que está moviendo todo para que Patti y sus compañeros terminen vestidos de naranja? Lo que sí podemos informar es que el asunto no se relaciona con la comisión de un delito y en consecuencia con la ejecución de una orden de aprehensión. Vamos al grano y empecemos. Nuestra sospechosa número uno, la cantante Gloria Trevi. Pues así es, mis amores. Este 2023 se cumplen 14 años de la demanda que Gloria Trevi interpuso en contra de Patti Chapoy y TV Azteca por presunta difamación. Así que fue durante los primeros días de enero cuando Armando Gómez recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una enhorabuena para su esposa Gloria Trevi. Autoridades texanas habían rechazado otra apelación que tanto TV Azteca como la titular de Ventaneando habrían solicitado para evitar presentarse ante los tribunales. El expósito de Gloria Trevi mostró un documento en inglés donde se puede leer que tanto la empresa mexicana como su colaboradora no tuvieron éxito en su apelación. Así que por eso se especulaba que la orden de detención de 36 horas que privaría de libertad a los conductores se debía algún resultado sobre este caso. En Estados Unidos es un delito muy grave engañar, pero muy grave. No quieran influir con mentiras. Sabemos exactamente de lo que son capaces. No es nuevo las mentiras que urden y a quienes compran o pagan para seguir haciendo daño. Pero, qué bueno, una vez más que fue en Estados Unidos. PC y compañía sabemos lo que pretenden, pero gracias a Dios la verdad por delante. Por lo pronto perdieron una más. Hasta el momento los involucrados no se han pronunciado al respecto. Lo que sí sabemos es que muy pronto tendrán que verse las caras ante los tribunales de Estados Unidos. Esto empezó en 2009, después de que supuestamente Patty Chapoy aprovechó un espacio de su programa de espectáculos para comentar flamantemente y sin tapujo que Gloria Trevi tenía nexos con el narco. Esta información llegó a oídos de la cantante, quien no dudó en tomar cartas en el asunto. También se dice que sacaron la nota porque ella se negó a firmar un contrato de exclusividad con la empresa. ¿Ustedes qué creen? Pero como no está muy claro, no lo sé, no me encaja lo que dijo Chapoy que era de lo que se le acusaba. Así que seguimos con la sospechosa número dos. Yuridia. Y en realidad, díganme ustedes si cuando escucharon de la orden para privar de libertad a Chapoy, díganme si no pensaron en ella. Fue la primera que se me ocurrió. Yo pensé, claro, si tiene todas las razones para defender sus derechos. Si lo que le hizo la conductora y sus compañeros casi, casi los manda a la quiebra. Pues todo el público defendió a Yuridia e hizo campaña en contra del programa. Hasta tendencia en Twitter se hizo el Yuridia no está sola. Pero no solo eso, sino que cuando surgió la noticia de los conductores de Ventaneando y que se desconocían los motivos de la orden de aprehensión, el chisme, no like, sacaron sus propias deducciones. Pues nuestra querida Elizabeth Stein, de 50 años de edad, aseguró en su programa de YouTube que claro que a la orden de aprehensión se debería lo que pasó con Yuridia en el pasado. Y es que como recordamos que fueron ellos quienes más ejercieron la gordofobia contra la cantante aún en pleno 2023 con sus comentarios en Ventaneando, por otra parte Javier Seriani, de 52 años de edad, llamó un tema muy delicado el que sí haya sido por Yuridia la orden de aprehensión, si es que es por ella. ¿Qué opinan ustedes? Porque hasta ahora no se sabe con certeza quién es, así que podría también ser Yuridia. Razones no le faltan. Además del respaldo del público y evidencias muy claras grabadas incluso para Televisión Nacional. Pero veamos los hechos y sigamos la línea de lo que dijo Chapoy. Siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada. Eso fue lo que le molestó a cierta persona. Porque sí es cierto, no encajaría mucho con el caso Yuridia. Así que sigamos con la sospechosa número 3, nuestra querida Gabriele Spanik. Pues entre las distintas especulaciones se ha rumorado que Gabriele Spanik y su hermana estarían detrás de la demanda. Al respecto, la actriz lanza un comunicado en el que informa que por el momento no puede ofrecer ninguna declaración al respecto. En su momento mi equipo legal se pronunciará y se les notificará cualquier tipo de contacto a través de mi agencia de relaciones públicas. Agradezco a toda la prensa que se está comunicando conmigo. Informó Gabriele Spanik. Por supuesto esto vivió mal la teoría de que la actriz habría demandado a Patty Chapoy y ventaneando, pues de otra forma podría hablar libremente del tema. ¿Ustedes qué opinan? En esta ocasión las hermanas de Spanik aseguran que la Chapoy y su equipo se burlaron de la hermana de Gabi en plena transmisión en vivo, hablando de cuando a esta le dieron un golpe muy fuerte, donde los conductores la llamaron exagerada y hasta la acusaron de tener una enfermedad mental llamada bipolaridad. Por lo que quedamos con más dudas. ¿Será que Chapoy dijo esto para despistarnos y despejar los rumores? ¿O será que no estamos viendo el verdadero causante de tener a los conductores asustados? ¿Será que hay alguien más en esta ocasión que no hemos visto? ¿Se imaginan que sea Gustavo Adolfo Infante? Coméntanos en los comentarios cuál teoría crees que sea cierta. Y en otros temas, la junta entre Residente y Shakira es real. Y no solo eso, te cuento por qué cantar con el artista que Piqué le tenía prohibido a la Chaki en esta acada final. Todos los detalles en este video.